Mira como yo te canto, mira yo te cantaré Que ha llegado mi cultura y que ha llegado aquí otra vez No me quiero morir, no me quiero morir Si no me toca la bomba, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Si no me toca la bomba, no me quiero morir Ay mira si que yo muero y yo vuelvo a nacer Que me quede en mi casa y de ella volviste No me quiero morir, no me quiero morir Pero mira como yo te canto, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Si no me toca la bomba, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Si no me toca la bomba, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Ay, que vengan a los partidos, mira si yo estoy aquí, mira yo toco mi ropa, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Ay, que vengan a los mecanismos, mira yo toco mi ropa, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, mira que sobró mi ropa, no me quiero morir. ¡Ay, adelante, mi señorita! ¡Mirante, que no lo ve! ¡Venando lo que pago! ¡Venando lo que pago! ¡Venando lo que pago en fin! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Soy bonito, papá! ¡No me quiero morir! ¡Ay, le digo a esa palabra! ¡Ni se lo debes de saber! ¡Quiero cuando viste una mi vida contigo lo ve! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Soy bonito, papá! ¡No me quiero morir! ¡Ay, mira que yo me llevo! ¡Y la llena de lao! ¡Como toca en mi cultura! ¡La bomba que yo saco! ¡No me quiero morir! 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 ¡Ay, mira que yo me llevo morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Ay, escucha bien mis palabras, escucha bien a mi lado Si la tierra prometana, pues siempre se ha despegado No me quiero morir, no me quiero morir Si no me lo hago, no me quiero morir Ay, mi madre está con la moneda, si yo vuelvo a hacer la fe Yo quiero que si el cristal es que el cristal es mi vida y el cristal es mi vida No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Ay, mi madre está con la moneda y yo vuelvo a hacer la fe No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Ay, que no me quiero morir, mucho yo me quiero morir Y con ajo a arabes, papa carayas pa' mí No me quiero morir, ni no me quiero morir Claro,鍋だ,鍋 de tu favor, yo me quiero morir No me quiero morir,담 de tu favor, me quiero morir Agua Pulae, Agua Pulae Agua Pulae, Agua Pulae Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté Agua que la haga el cielo, mi hermana la corté ¡Gracias! 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 ¡Voy a cantarle! ¡Una rupita centilla que pudo! ¡Ven bailar ahorita!